La última y My Way, ¿vale? No, no, no. Puedo cantar, puedo cantar toda la noche. A ver... Escucha una cosa que te voy a decir Y aunque me duela el alma como te duele a ti Podría engañarte si se me diera mentir Y el caso es que no puedo enamorarme de ti No, yo 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 no puedo enamorarme de ti Si quieres quererme Te voy a querer Si quieres odiarme, no me tengas miedo Pero hay una cosa que no vas a lograr Y es hacer negocio con la necesidad No, yo no puedo enamorarme de ti 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 Nadie te roba nada Nadie ocupa tu lugar De nadie son los besos de los labios del mar De nadie es el camino Que no miras hacia atrás Donde se desangran las estatuas de esas No, yo no puedo enamorarme de ti No, yo no puedo enamorarme de ti No, yo no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti No, yo no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti